Vamos con esa sección en la que Toni Kroos se lleva una nota altísima y lo demás ya lo vamos viendo. Vamos con las notas a los jugadores del Real Madrid, a Carlo Ancherotti y a los árbitros de este Real Madrid 1, Sevilla 0. El Real Madrid 1, Sevilla 0. La que Toni Kroos lo mínimo que se lleva es un 8 y luego lo demás pues sí que hay más debate, ¿no? Porque la gente sabe que soy un fanboy de Toni Kroos, pero es que también te digo, este me lo pone fácil, ¿eh? Qué bien juega el fútbol Don Toni Kroos. Como os he dicho antes, notas a los jugadores, nota a Carlo Ancherotti, nota a los árbitros, vamos ya al lío, Andrei Lunin, un 8. No ha intervenido casi, creo que el Sevilla ha llegado dos veces, en una ha rematado fuera y en la otra sí que se ha encontrado con el ucraniano, pero yo a un portero, sobre todo en un partido como hoy, le valoro que las pocas veces que tenga que intervenir lo haga con éxito. Y no es que Lunin lo haya hecho con éxito, es que ha tenido un valor importante en la victoria del Real Madrid. Con 0-0 en el minuto 6 más o menos de la segunda parte, contragolpe del Sevilla, y es un remate a bocajarro de Isaac Romero, la saca con la rodilla de Lunin en una intervención espectacular y no es el primer partido que Andrei Lunin le da puntos o le da ventaja al Real Madrid en ese sentido. Ya ante el Leipzig en Alemania hizo un gran partido, bueno, se está consagrando poco a poco en el momento clave de la temporada y a mi modo de ver hoy creo que el 8 está bien tirado. Lucas Vázquez, un 7. Marcó un muy buen gol, lo que pasa es que lo anularon porque no quieren que el Real Madrid gane esta liga y luego yo creo que ha estado bastante bien. Hablamos muchas veces de lateral reconvertido, de extremo reconvertido a lateral, es verdad que ya es lateral como tal, pero yo sigo valorando muy positivamente los días en los que Lucas Vázquez como lateral rinde bien en defensa y en ataque. Yo creo que hoy ha estado muy bien, no ha sufrido incluso en algunas internadas que ha tenido con Lucas Ocampos ahí por esa banda, muy buen partido de Lucas Vázquez que tendría que haber sido coronado con ese buen gol. Lo que pasa es que se lo han querido anular porque hemos descubierto que hay unas cámaras en la Liga Española que le pueden poner un zoom infinito para detectar que un taco roza un milímetro de una media y así poder anular un gol al Real Madrid. Antonio Rüdiger, un 7. Volví a Rüdiger y uno respira de otra manera, o sea, bien, bien. No ha sido el partido más exigente de la historia del fútbol para Rüdiger, pero creo que ha estado muy bien. Lo que buscaba en Sevilla era un tipo de jugadas que Rüdiger puede defender muy bien pero que necesita estar concentrado porque Nesir es un jugador corpulento pero que además es rápido, sabe correr al espacio. Estamos ante un Sevilla que tiene bastante bien trabajar de ese tipo de acción, de balón aéreo, de balón directo, de también segundas jugadas y Rüdiger ha corrido muy bien al espacio, ha estado bien en el juego aéreo, ha estado bien en la anticipación. Partido bastante completo, ha sido objeto de un penalti clamoroso en la primera mitad pero como repito, no quieren que ganemos esta Liga y ahí no había zoom en la cámara, pues no se lo han querido pitar pero es una bendición la vuelta de Rüdiger y lo he visto físicamente bastante bien. Nacho, un 6. Buen partido de Nacho, sin errores, ha sido sustituido en la segunda parte por Luka Modric para buscar un poquito más de talento, de creatividad en ese centro del campo, retrasando la posición de Chouameni pero ha sido un buen partido de Nacho. Yo creo que no ha sufrido en exceso, además el Sevilla ha emparejado mal la mayoría de ataques iban por el lado de Rüdiger, que ha ganado casi todos los duelos pero Nacho ha estado bien en las veces que ha tenido salida de balón, ha encontrado a Kroos fácil, no se ha complicado la vida y de ahí que le ponga un 6. Fernand Mendy, un 6. Yo creo que el partido de Fernand Mendy ha sido correcto y eso que me ha llamado la atención, no sé si os habéis fijado, sobre todo en la primera parte parecía a veces como interior, en fase ofensiva, parecía que a la hora de elaborar juego le dejaba toda la banda a Vinicius, él aparecía un poco como interior, no sé si para intentar desordenar ese 2 contra 1 que ha planteado el Sevilla en tantas ocasiones, pero bueno, dentro de lo que cabe no se ha desenvuelto mal y creo que ha sido hasta cierto punto correcto, el partido de Mendy con balón en ataque y luego en defensa las pocas veces que han percutido por su banda, ha estado bien no ha dejado centrar a Jesús Navas, que eso lo considero yo una virtud de Mendy Jesús Navas es uno de los mejores centradores de la liga, necesita muy poco para armar la pierna y colgar un balón al área y hubiera sido peligroso para el Gran Madrid y en esas pocas ocasiones que Jesús Navas se ha sumado en esa zona de tres cuartos creo que Ferlamendi ha tapado bien y ha sido fundamental nos vamos al centro del campo, Chuameni 1-7 escuchaba Álvaro Benito en Movistar, después del partido, criticar el partido de Chuameni muy duro además, pidiendo un banquillo para Chuameni y tal yo he debido ver otra cosa, aquí siempre digo que este vídeo de notas es mi visión sobre lo que yo he visto, puedo estar equivocado yo no digo que no, pero a mi partido de Chuameni me ha parecido completo no una barbaridad, pero sí que ha estado bien cuando ha estado en el centro del campo dándole bastante consistencia al centro del campo, sobre todo junto con Fredo Valverde ha sido un apoyo fundamental para Toni Kroos que ha vuelto a dar otro lugar y tal ha estado cerca del gol en una jugada en la primera parte en la que ha hecho un buen giro dentro del área y ha acabado rematando al lateral de la red y luego como central no ha tenido problemas para mí, repito, un muy buen partido de Chuameni que no entiendo por qué a Álvaro Benito y a otros no le entra por los ojos pero considero que hoy ha sido un buen ancla en ese centro del campo y que luego, mira, pues ya con las hechuras que va teniendo de central ha cumplido de manera notable, la verdad, en las dos posiciones y de ahí mi 7 Toni Kroos, un 9 es que no... no, cada vez que ponga una nota a Toni Kroos me río el día que le ponga una nota baja pues no me riría porque la gente no se lo esperará, pero lo de Toni Kroos hoy ha sido otro recital creo que lo he contado antes, lo he visto en las estadísticas y tal 110 pases acertados de 117 intentos no es fácil por mucho que estemos acostumbrados tanto nivel de acerto en un jugador que da ciento y pico pases en un partido para empezar, ¿cuántos jugadores darán ciento y pico pases en la Liga Española? casi ninguno, por no decir ninguno, ¿no? o sea, ha sido otro click de Toni Kroos moviendo de un lado a otro he tenido alguna ocasión de pegarle a portería y sobre todo en fase defensiva ha estado bastante bien ha recuperado, ha recuperado unos cuantos valores y ha ganado duelos Toni Kroos me ha parecido un partido tremendo de alemán abrazo ahora todas las críticas que me vengan y va, es que tú a Toni Kroos lo acepto, de verdad que lo acepto pero es que mirándolo fríamente y teniendo en cuenta que sí, que soy un fan absoluto de Toni Kroos yo lo miro fríamente y es otro recital es que es la temporada de su carrera está jugando como nunca bien es cierto que te ayuda a tener a Chumain y Valverde y tal cerca evidentemente, sin ese contexto Toni Kroos no estaría haciendo peor porque físicamente no llega a según qué contextos, ¿no? pero es una maravilla es una maravilla ver jugar a este chico al fútbol, la verdad Fede Valverde, un 9 y aquí volvemos a la otra pata de por qué Toni Kroos juega también al fútbol porque Chumaini es un ancla en ese centro del campo tal y lo de Valverde esta temporada repito que se está hablando poco porque no es tan espectacular como cuando se destapó el tarro de los goles antes del Mundial, la campaña anterior pero bueno, aún así hoy Fede Valverde ha estado cerca en dos ocasiones un disparo muy violento desde fuera del área que ha sacado el portero después de un efecto endiablado y luego un remate ahí un poco extraño que se ha ido al palo pero más allá de todo eso es que Fede Valverde ha estado inconmensurable pero ha sido un partido completísimo en defensa, en ataque, con balón, sin balón en salida, en llegada apareciendo por banda o sea, el despliegue físico de Fede Valverde es brutal pero es que técnicamente no va a cojo el uruguayo creo que es una temporada ya no sé si de consagración porque yo creo que ya tenía la vitola de titular indiscutible en el Real Madrid pero sí la temporada que le coloca la lista de mejores centrocampistas de Europa sin ningún lugar a dudas y no por lo espectacular de los goles que este año le está costando algo más sino por lo completísimo que es hoy ha hecho un grandísimo partido en el Santiago Bernabéu y es, repito, lo he dicho antes y lo digo ahora uno de los motivos por los cuales Toni Kroos está brillando tanto esta campaña en el Real Madrid Brian Díaz, un 6 ha tenido chispazos ha tenido buenas acciones sobre todo varias arrancadas en la primera mitad él ha visto participativo pero le ha faltado un poquito un poquito más de creatividad en esa zona de tres cuartos se ha alejado algunas veces mucho de Rodrigo y de Vinicius y eso le ha impedido entrar en juego pero bueno, no es un partido para suspenderlo ni mucho menos ni para probado o raspado creo que Brian se ha ganado el 6 me ha gustado en ciertos momentos su encuentro aunque, repito, le ha faltado esa cosita que te da Brian esa chispa en la zona de tres cuartos para generar algo más de peligro Vinicius Jr., un 7 ha chispazos ha tenido chispazos Vinicius pero es que también ha tenido un 2 contra 1 permanente y en muchas ocasiones un 3 contra 1 y aún así ha vuelto a generar ocasiones ha vuelto a ser un jugador productivo en ataque para el Real Madrid y ha trabajado bastante en defensa hoy Vinicius ha trabajado como antes de ser una gran estrella ¿os acordáis? antes de que Vinicius fuera ya uno de los mejores jugadores del mundo se le veía trabajar se le veía sudar se le veía corregir bueno pues hoy ha sido esa clase del jugador bastante implicado en defensa y luego en ataque generando mucho peligro por su banda pese a lo complicado que era primero porque había un 2 contra 1 permanente segundo porque Rodrigo sobre todo en la primera mitad no se ha enterado mucho de la película y tercero porque no había gente en el área la segunda línea ha tardado en entrar en el partido y a Vinicius le ha costado encontrar ahí ese compañero que hiciera buenas sus acciones pero creo que su partido ha sido de notable no para volverse loco pero sí que ha vuelto a ser importantísimo en el Real Madrid y Rodrigo Goe es por terminar con el once inicial un seis nota complicada nota complicada y que abro aquí y admito todo debate posible porque para mí la primera parte de Rodrigo es muy mala horrorosa pero la segunda me ha gustado me ha gustado la segunda parte de Rodrigo la verdad en la primera parte es que le he vuelto a ver apático sin entrar mucho en juego sin querer bueno sin ese esa chispa suya esa uno contra uno esa capacidad asociativa le he visto mal mal pero después del descanso le he visto bien debo decir le he visto bien ha tenido dos ocasiones muy claras sobre todo una en la que que ha pillado el perfil suyo perfecto para disparar al Pablo Largo y se le ha ido por milímetros ha generado peligro se ha asociado bien ha encarado se ha ido creo que hemos visto un muy buen Rodrigo entonces a mi modo de ver pero repito abriendo debate si sumo la primera parte muy mala y la segunda que me ha gustado bastante y hago una media me sale un 6 y Luka Modric un 8 ha entrado desde el banquillo y ya no es que haya marcado un golazo que vale 3 puntos sino que ha jugado muy bien ha entendido muy bien lo que tenía que hacer en el partido que tenía que darle fluidez que tenía que hacer que mover al equipo al Sevilla de un lado a otro junto con Toni Kroos porque el Sevilla ya estaba notando cierto cansancio además ha estado dinámico ha estado rápido ha estado ágil ha estado ligero y creo que esos minutos de Luka Modric le han venido muy bien muy 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 bien al Real Madrid repito más allá del gol y aquí volvemos a lo de siempre lo he dicho en la crónica Luka Modric por un tema de edad no está para jugar 2-3 partidos seguidos 90 minutos o titular tal no está para eso pero sí que está para sumar ciertas cositas pues eso 25 minutos otro día 20 minutos otro día banquillo tal porque es una leyenda del Real Madrid que todavía tiene un talento extraordinario hoy el gol que mete es un gesto técnico fantástico y un disparo que pocos jugadores hacen en la actualidad y repito me alegro mucho muchísimo por él porque hay gente que se piensa comentarios que se piensa que yo tengo algo en contra de Luka Modric y hasta cuando le critico digo que me da pena criticarlo y que hasta me siento sucio pues hoy me alegro mucho de que él haya sido el artífice de esta victoria o el autor de ese gol y Carlo Ancelotti un 8 el 11 es el que tocaba hoy el 11 no había más o sea el carrusel de bajas te obligaba a poner este 11 o sea creo que no podías pensar otra cosa la verdad y luego con los cambios considero que ha estado muy acertado de hecho en el descanso ha debido haber una charla que ha mejorado mucho al equipo creo que la charla ha sido más vamos a enfocarnos en lo nuestro vamos a pasar de los árbitros que nos están torpedeando todos los días y el equipo ha mejorado mucho futbolísticamente en la segunda mitad ha empezado a llegar la gente de segunda línea se han empezado a sumar atacantes y luego con los cambios ha estado muy acertado el de Nacho por Modric es un cambio en el que hay cierto riesgo pero lo asume con gusto porque además estás buscando la victoria acierta con ese cambio retrasado la posición de Chouameni luego mete a Ceballos ahí para buscar un poquito de frescura en el centro del campo y ya en los últimos 6, 7, 8 minutos mete a Álvaro Rodríguez para buscar centímetros sabiendo que Sevilla te va a cargar el área que va a meter a Sergio Ramos y compañía en ataque y yo creo que ahí está muy acertado a la altura de Anchelo tiene ese sentido ha sido impecable y por eso le pongo un 8 y al tema de los árbitros a ver cómo lo hago porque pondría una nota al árbitro principal y al VAR y otra nota al cuarto árbitro que ha entrado cuando se ha lesionado el árbitro principal entonces digamos que a este cuarto árbitro que ha entrado como árbitro principal durante los últimos 25 o 30 minutos muy bien bien notable no se ha complicado la vida lo de antes es una masacre es un desastre de verdad bueno un desastre no es decir ellos han hecho lo que tenían que hacer que es perjudicar al Real Madrid le han anulado un gol a Lucas Vázquez que no se anula en la vida en la vida porque no es falta no le ha tocado has necesitado un zoom de 543.000 para intuir que le ha rozado una media o sea eso no es falta nunca le ha perdonado la roja Ocampos no ha pitado un penalti clarísimo sobre Antonio Rudiger también en la primera parte todo esto repito en media hora que ha sido una tormenta perfecta del árbitro de la sala que han desquiciado a Ancelotti que ha desquiciado a Toni Kroos así que si la nota la pusiera el CTA un 10 porque hacen lo que tienen que hacer pero os jodéis que no os vais a quitar la liga como la nota la pone Quillo Barrios y este es un canal madridista un 0 como un neumático del Aston Martin un 0 gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente